curiosidades y más presenta talía este es el cantautor que la despreció talía publicó un vídeo en el que compartió con sus más de 13 millones de seguidores que vivió un incidente desagradable y se le salió lo maría la del barrio por la pésima actitud con la que la trató un famoso cantautor en su vídeo la intérprete evitó mencionar el nombre de susodicho pero su identidad ha salido a la luz en redes sociales diversos periodistas revelaron que se trata de jos favela un cantante sinaloense de regional mexicano talía relató que jos favela llegó una hora y media tarde y la trató con mucha prepotencia llevo años años en esta carrera y nunca me había encontrado con alguien tan arrogante con una energía tan pesada como esta persona comentó talía quien relató que jos favela afirmó que sólo estaba ahí porque lo mandaron y añadió que tenía prisa por irse la actitud hizo que se colmara la paciencia de la cantante mexicana quien se negó a realizar una colaboración con él le pidió que tomara sus cosas y se marchara del estudio de grabación talía finalizó dejando una moraleja para los que se la creen se la dan de divos o divas y que se sienten más arriba de los demás aguas porque cuando menos te la espera suelo cariño afirmó la estrella fuentes cercanas a talía quienes estaban en el estudio de grabación en el momento del incidente relataron que jos favela llegó con mucha prepotencia se sentó y le dijo a talía empieza a grabar si yo veo que puedo aportar algo lo haré y es cuando talía enojada le dice si no vas a aportar nada puedes agarrar tu guitarra y retirarte esta no es la primera ocasión en la que el cantautor de 28 años ha tenido problemas con otros famosos es impuntual y muy divo relataron las mismas fuentes dios favela participó en el reality infantil código fama y ha compuesto canciones para artistas como julión álvarez banda el recodo y la arrolladora van de limón ha sido nominado al grammy latino varias veces y ha recibido otros reconocimientos supuestamente jos tenía más de un año pidiendo colaborar con talía pero todo parece indicar que deberá olvidarse para siempre de volver a compartir el mismo estudio que la estrella y tú qué piensas de la actitud de jos favela hacia talía déjanos saber en los comentarios si fue de tu agrado este vídeo dale me gusta compártelo en tus redes sociales y no olvides suscribirte a este canal enviamos saludos a quienes comentaron el vídeo soy carla hasta la próxima el y y y y y y y Gracias.